El Evangelio de este domingo Hermanos, el Evangelio de este domingo nos regala un pasaje en el que Jesús lleva a sus discípulos a la ciudad de Cesarea de Filipo y los interroga sobre quién es Él. ¿Por qué esta escena en Cesarea de Filipo? Y no en algún otro pueblo de Galilea. De hecho, Jesús podría haber realizado esta pregunta a sus discípulos, por ejemplo, en Cafarnaúm. Pero no, lo hace en Cesarea de Filipo. Esta ciudad, para aquel entonces, era muy importante. Filipo, hijo de Herodes el Grande, gobernador en aquel momento, vivía allí. Había construido su palacio y potenciado Cesarea para que fuese una capital política y económica. Además, Cesarea de Filipo gozaba de una importante tradición religiosa, ciertamente no judía, pero sí a otro dios pagano famoso en aquel entonces, el dios Pan, que allí tenía su templo. Con estos detalles podemos comprender la intención de Jesús de llevar a sus discípulos allí e interrogarlos. Contemplando una gran ciudad, importante a nivel político, económico y religioso, con todo el movimiento social que eso significa, pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy? Hoy, hoy, ciertamente no estamos en Cesarea de Filipo. Pero contemplando nuestras ciudades y la sociedad contemporánea, que se agita de un lado para otro por tantos intereses, algunos de ellos muy buenos y válidos, otros muy dañinos, Jesús nos interroga a nosotros. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Tú? ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy para ti? Veamos las respuestas del Evangelio. Para la gente, probablemente no para los habitantes de Cesarea de Filipo, sino para el mundo judío en torno a los discípulos, Jesús era considerado como Juan el Bautista y Elías. Era una buena apreciación. Lo colocaba a la altura de un profeta, alguien importante para la nación. Pero a Jesús no le satisfizo del todo. Por eso interpeló a sus discípulos, ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy? Así llega la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías. A primera vista diríamos, bien Pedro. Pero no es del todo correcto. Pedro tenía un concepto de Mesías muy distinto al nuestro. Él, al hablar de Mesías, imaginaba aquello que su formación religiosa le había enseñado por Mesías, es decir, alguien glorioso, todopoderoso, que lo vendría a liberar de las esclavitudes sociopolíticas, un Mesías en gloria y majestad. Jesús se dio cuenta de ello. Que la imagen de Mesías que Pedro tenía no era el mesianismo que Él, Jesús, representaba. Y por ello inmediatamente Jesús comienza a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumo sacerdote y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Jesús, Mesías, es muy distinto a aquel esperado por Pedro. El mesianismo de Jesús es radical, pero no en una ideología o normas religiosas, sino en el amor. Jesús es el Mesías que pasa por el mundo amando radicalmente. Amor que no es comprendido. Amor que es signo de contradicción. Amor que lo lleva a la locura de la cruz y de la resurrección. Ese es el mesianismo de Jesús. Hoy, en nuestra sociedad tan turbulenta, Jesús nos pregunta, ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué tipo de Mesías esperas de mí? Pedro respondió desde su pensamiento y formación humana. ¿Qué respuesta daremos nosotros? ¿Qué tipo de Mesías es el que buscamos? Porque de ello depende el tipo de cristiano o de discípulo que seremos. Providencialmente, Jesús en el Evangelio de este domingo, después de hablar de su modo de ser Mesías, nos habla del tipo de discípulos que desea. Por ello dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome con su cruz y me siga. Cuatro características preciosas del discipulado cristiano. Cuatro características que, si creemos en Jesús, Mesías de amor, estamos llamados a vivir. Primera, Libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, la fe no es una imposición, sino que es libertad. De hecho, Jesús no obliga a nadie. Es un modo de vida que nos hace libres. Segundo, generosidad, que se niegue a sí mismo. El cristianismo no está fundado, como hemos dicho tantas veces, en el yo, sino en el tú, que crea un nosotros. Cristo, Cristo, Mesías de amor, exige vivir amando, y lo propio del amor es darse. Cristo, Mesías de amor, nos enseña que la persona humana se realiza y es plena cuando sale de sí misma para amar a Dios y al prójimo. Tercero, Determinación. Tome su cruz. Tomar la cruz no significa, como malamente lo comprendimos y enseñamos muchos siglos, andar buscando autoflagelaciones de dolor, sino que es la expresión más concreta de un amor radical que llega hasta las últimas consecuencias. No se puede ser cristiano a medias o por momentos del día. ¿Se es cristiano determinadamente o no se es? Esto no es una determinación o radicalidad ideológica, estas llevan a discriminaciones, sino que es una determinación o radicalidad de amor. Ser cristiano es la decisión de un enamorado que decide vivir amando. Cuarto, seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fue la frase de Jesús. Somos discípulos de Él, de Jesús, de su persona, de su palabra. No somos discípulos de una doctrina, de una idea o de unas normas, sino de una persona que es Mesías de amor. hay que tener cuidado en no errar en aquello que seguimos. queridos hermanos, Jesús, en nuestra cesarea de Filipo actual, cada uno en su pueblo o ciudad, nos vuelve a cuestionar. ¿Quién soy yo para ti? Si acertamos en la respuesta, Él, sin lugar a duda, nos dará la gracia para seguirle en libertad, con generosidad y determinación. Amén. 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 Amén.